El presidente de Ucrania, Peter Poroshenko, ha declarado el 15 de junio como día de luto oficial en el país, tras la muerte de 49 personas, en su mayoría militares, en Lugansk. Además, ha ordenado convocar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa para elaborar una respuesta adecuada sobre los últimos acontecimientos en el este del país. Cabe recordar que no es la primera vez que se declara luto oficial por las muertes de militares, excluyendo al resto de víctimas inocentes de la operación especial, que ya se ha llevado por delante la vida de al menos 270 personas, entre ellas 14 menores de edad. Un hecho repetido tras los trágicos acontecimientos del 2 de mayo en Odessa, cuando el entonces presidente interino del país, Alexander Turchinov, lamentó la muerte de, como decía, héroes de la nación y solo mencionó la muerte de decenas de civiles. Según el analista internacional, Juan Luis González, tarde o temprano Kiev tendrá que pagar por sus acciones terroristas en las regiones del este de Ucrania. La ilusión de blindados en Rusia es toda una provocación y una auténtica trampa. Estados Unidos quiere que Rusia intervenga militarmente en el Donbass para poder ahondar con el programa de sanciones, para arrastrar a Europa a ese mismo programa de sanciones y justificar así el despliegue militar que está haciendo en toda Europa del Este. Como siempre he dicho, la presa a cobrar en esta guerra siempre ha sido Rusia. Ucrania solamente es un paso intermedio. A quien lo que le interesa es que la situación se haga cada vez más insostenible para que el pueblo abandone el apoyo que está prestando de manera prácticamente unánime a las milicias de autodefensa. Esta es una estrategia muy antigua, es propia prácticamente desde el medievo de antes, ¿no? Pero también está penada por las leyes internacionales. Y lo que está poniendo algo auténticamente de manifiesto es la brutalidad del régimen títere de Kiev sometido a los deseos de Occidente. Llamar antiterroristas a una operación contra la población civil, como la que estamos viendo estos días en todos los medios, solo puede considerarse como parte de la estrategia de manipulación tan propia de la guerra, donde la primera víctima que cae en esa guerra es siempre la verdad. Yo la calificaría justamente de lo contrario. Lo que sucede en el ex de Ucrania es una operación terrorista, no antiterrorista, y está plagada de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y Kiev tarde o temprano va a tener que pagar por ello.